La verdad que nos estoy volviendo a sentir como un niño, ¿no? Esperando un regalo aquí al lado del árbol de Navidad, al lado del Belén, esperando a Belén. Pero qué fuerte que es esto. Es una cámara antigua de un amigo mío. Le dije para la razón que era y me dijo que sí que podíamos hacer el intercambio. A mí esto no me va a servir de mucho porque soy muy mala cantando, pero estoy segura de que esto les va a servir a vosotros. Nunca sabrás. Sobre todo para la razón que es. Belén, música por cine. Sí, música por cine. Cadena, cadena. Uno para ti y otro para mí. Música por cine, la de tres. Una, dos y tres. Para ti y para mí el pedazo de cámara. Tengo una cosa que decirte. Es un sol, hija. Uno. Me quedaría, pero nos quedan cosas por cambiar. Chao. Están corriendo. ¡Oh, oh, oh! Aspecia. Y el próximo es Laboni. Lo cambia. Magdalena, ¿cómo está? Gracias por atenderme. Por favor, la cámara es que pesa un huevo esto, no sabes. Ahora te explico para qué es y te me enseñas un poco el museo. Yo era el almacén del taller en tiempos de Miró y ahora es un espacio de interpretación. Atención. Acabo de tener una visión. Me veo a mí reflejado aquí en este espejo como una pintura de Miró y veo al mismo tiempo este otro cuatro. Iluminado. Do, do. ¿Podemos llevarnos este? Pues déjame pensar porque este cuadro no es nuestro. ¿Cómo? ¿También te aplicáis con arte? Magda, ¿qué cosa me dices? No, que este cuadro es un depósito de la familia. Y a lo mejor podría hablar con la familia. Podría hablar con la familia. Ay, qué carita traes, Magdalena. Dime que hay buenas noticias. Pues sí, ha habido buenas noticias porque se han mostrado muy interesados en este proyecto y están dispuestos a cederos a esto. Me encanta. Me lo aguanta un momento. ¿Cómo se llama aquí el seguridad? Juan. Juan. Qué guapo eres, Juan. Aguántame bien el cuadro. Por favor, la cámara. Vean, pues aquí tienes esta fantástica cámara de 16 milímetros. Y es una auténtica pieza de colecciones. Yo creo que una pieza de colecciones por otra. Imposible conseguir algo más valioso que este Miró. Con él vamos a buscar al último eslabón de esta cadena. Y los primeros que se interesaron fueron ellos. Hombre, Sergio. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Igualmente, como te había prometido, aquí estoy con un Miró. Simplemente necesito saber si vosotros estáis dispuestos a ser el último eslabón de la cadena de favores. Como tú sabes, nosotros estamos en el mundo de la prevención. La primera prevención, ante todo, es comer correctamente. Pero también sabes que yo no puedo decidir en todo. O sea, que tengo que hablarlo con mi junta directiva. Bueno, ¿qué pasa? Que me gustaría convencerte. Mira, da un pasito hacia atrás. Un pasito. Bueno, ya sabes cómo va a quedar si es que lo aceptáis. Sí, queda muy bonito. Vamos a consultarlo primero con la junta directiva. Y mañana te damos una contestación. ¿Te parece? Opa, Sergio. ¿Qué tal? ¿Tú me dirás? Unanimidad. ¿En qué? Unanimidad que sí, por supuesto. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué es lo que me llevo entonces? Mira. La llave del camión, supongo, donde está todo el material. Una tijera. Tengo mucha melena para ir a Guatemala. No, no es una cuestión de melena. Ya te enterarás cuando estés en Guatemala. Ya verás. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. A ti y a tu compañía. Nos llevamos todos. Y felices de participar en esto. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos muy felices de que nos hayáis mirado. Nos vamos. ¿Goso? ¿Y él miró? ¿Qué pasa ahora? ¿Perdón? ¿Y él miró? Ah, la emoción, chico, la emoción. No, no, no. No me lo quería llevar. Y ya volvemos a Guatemala con nuestra cajita para, una vez más, cerrar. Una vez más. Cerrar, 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 cerrar. Nuestra loca cadena de solidaridad. Is there nothing you can say? Take this way. ¡Gracias! 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 Gracias por haber venido a recibirnos. Un segundo, un segundo, un segundo, amigos. Un segundo. Bueno. ¡Ya! 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 Gladys, ¿os acordáis del capirote que nos habíais dado la vez que estuvimos aquí? Bueno, atendimos a todas vuestras necesidades con muchos amigos, con mucho trabajo y, como decías tú, con mucho esfuerzo por parte de todos. Así que, que abran el camión, ¿no? ¡Que abran el camión, venga! Esto es lo que traemos para toda la comunidad. Tierra negra, fertilizantes y semillas de alimentos varios. Semillas de alimentos varios. Gracias, yo sé que uniéndonos todos, hemos logrado que ustedes nos traigan a cubrir las necesidades, nuestro comedor, nuestra tierra. Ahora vamos a tener un cambio de vida para nuestros niños. Algo que no lo creíamos posible, gracias a ustedes lo hemos conseguido y a todas esas personas que colaboraron para que esto fuese una realidad. Muchísimas gracias. Para mí Guatemala es un lugar lindísimo, donde siempre me han tratado espectacularmente bien y es un lugar al que tengo un cariño muy especial, ¿no? Desde este lugar, desde Timax, no tenemos nada más que decirles que... Nada más que decirles no. ¿Cómo? No, 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 no. Había una caja de madera que contenía dos objetos, la llave del camión y una tijera. Así que olvidémonos del camión y acompáñenme, que tenemos otra sorpresa para todos vosotros. Venga todo el mundo, vamos al campo de fútbol de la comunidad de Timax. Porque la alimentación es algo tan importante que no nos podíamos conformar. Esta es nuestra pequeña sorpresa. Corta la cinta. Vamos, una, dos, abajo el telón, por favor. Que se caiga todo abajo, todo abajo. Gladys, esto es lo que nos acababas de pedir tú y muchas de las familias con las que habíamos hablado. Aquí tienen cerditos, gallinas, una vaca que se escapa loca, dos vacas. Espero que así, Gladys, podáis tener carne, alimento, huevos, leche para toda la comunidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros por el esfuerzo que hacéis con toda esta gente. Desde la comunidad de Timax, en el norte de Guatemala, despedimos la tercera cadena de favor. ¡Tres! ¡Adelante España!